también esta noche la policía de San Bernardino dio a conocer este video en respuesta a otras imágenes que el abogado del hombre que fue severamente golpeado reveló hoy en esta se ve a tres policías realizando el arresto del individuo que fue confundido con quien habría robado una motocicleta ocurrió el pasado 6 de junio en la calle 40 en San Bernardino uno de los oficiales le dio primero descargas eléctricas y lo golpeó escuche bien hasta en 16 ocasiones dejándolo con huesos rotos en las dos piernas ahora el hombre planea demandar a la ciudad y por su parte la policía de San Bernardino emite un comunicado en el que dice que el caso se está investigando y se van a tomar las acciones correspondientes